No ocupo dinero, me va a tener metido, para esos que tengo a mis copas Porque para mi tierra no se ocupa dinero compas, se ocupan amigos borrachos, parientes Quema palucaño, mixto cocahuac, cerveza, tequila, coca, arribo todas las mamacitas chiquititas Que me va de mal, lo único que quiero es pispear, me encanta la pera, me cura la crudad Y la vuelvo a empezar Levanta a comprar los parientes, ¿y cómo grita la gente cuando viene pisciando, compas? Un peón, un parrandero, un pleno de dinero, borrachos, de rastro Conquistos, parientes, cariños, 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 cariños Los tramos, chiquititas, cariños, 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 cari que se escucha ese grito mexicano y ¡Qué sorpresa encontrar!